En el prado y en el mar debes de quererme mucho más Amame Pago el sol y con tus sombras son tus besos que me nombran así Llamame otra vez Tus palabras valen más y me acaricien siempre con tu final Acaríciame Tú de los albes Cómo me quiero Cuando quieras, cuando quieras Decirte que mejor te quieras Con todo nuestro amor Cuando quieras, cuando quieras Tú sabes que yo te diré Quieres Tengo lleno de inquietud Cuando espero y no llegas Tú ¿Dónde estás? Mas yo veo que regresas y me abrazas y me besas así Básame otra vez Tus palabras valen más y me acaricien siempre con tu final Acaríciame Tú en el prado y me acaricien siempre con tu final Tú bien lo sabes Cuando te quiero Cuando quieras, cuando quieras Cuando quieras, cuando quieras El sitio que mejor te quieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quiereme Cuando quieras, donde quieras Al sitio donde mejor te quieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quiereme 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 Quiereme